Cambiamos de información porque este 9 y 10 de septiembre se realizará la novena feria nacional de ganado lechero organizada por la asociación Holstein del Perú y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la actividad que se realizará en la asociación de criadores de caballo peruano de paso en Mamacona, en Lurín la feria reúne ganaderos de Arequipa, Huancabelica, Junín, Puno, La Libertad, Tacna, Ica y Lima quienes presentan sus mejores ejemplares de las razas Holstein y Browns Swiss los asistentes tendrán la oportunidad de ver de cerca el ordeño de las vacas y una experiencia didáctica sobre la producción de leche además podrá disfrutar de exhibiciones al cierre de la feria el día domingo los asistentes podrán degustar y adquirir leche fresca de primera calidad a mantequilla, quesos de diversos tipos, yogurts y otros productos lácteos según datos del INEID de enero a junio la actividad pecuaria presentó una disminución de menos 0.98% solo atención, solo en el mes de junio ¡Gracias!